Bienvenidos queridos amigos, esto es Canción Argentina por el Mundo, en Canción Argentina Radio Canción Argentina Televisión, cuánto talento argentino estamos descubriendo que está por todo el planeta Soy Viviana Greco, me encuentro en Roma y hoy nos vamos a Suiza, a Lucerna, para recibir a un verdadero embajador de la música argentina Bienvenido Carlos Ramírez, ¿cómo estás Carlos? Hola Viviana, un gusto, muy bien, estamos muy bien, encantado de participar en tu programa Bueno, gracias por estar en Canción Argentina por el Mundo Y la primera pregunta que toda la gente de Canción Argentina que nos escucha, nuestros amigos y nos ven por la televisión Quieren saber cómo fue tu trayectoria para llegar hasta Suiza Bueno, mira, yo me inicié como músico a los 18 años, en Buenos Aires, yo soy de Buenos Aires Ahora tengo 48, hace un tiempito ya Y me interioricé en un principio en la guitarra clásica, estudiando en el Conservatorio Manuel Etfaya Sin terminar la carrera me pasé para el lado del jazz Conocí a un gran maestro que se llamaba Walter Malosetti De ahí conocí a su sobrino, Ricardo Pelican, que él fue mi maestro Y ahí comencé otra ruta vinculada con el jazz Sumado a que siempre en mi casa se escuchaba folclore Entonces era una combinación muy interesante Después, obviamente, incursioné en el swing En la música del 30, del 40 Con una formación que se llamaba Cuerdas del Sur Después se llamaba Cuerdas de San Telmo Y era un estilo que en Argentina se lo conoció a través de Oscar Alemán En un principio Y después, el señor, el maestro Walter Malosetti Continuó esa rama, de ese estilo de jazz de la década del 30, del 40 Qué bien, Carlos Díguida Entonces, ¿quién fue tu referente? Porque hablabas del folclore ¿Quién fue tu referente? ¿Cómo empezaste en la música? ¿Cuál fue tu referente? ¿O por qué empezaste? ¿Tengo una pasión familiar? ¿Cómo descubriste la música? En el tema de mi comienzo, digamos, fue solo En mi casa se escuchaba mucha música A mis padres se escuchaban mucho tango Mucho folclore De varias regiones del país Y a mí me empezó a interesar un poco el rock Vengo de la generación del rock Con los Beatles, de ahí para adelante Y con el rock nacional Hasta que formé mi primer grupo de rock Y ahí ya me vinculé bastantes años con el rock Hasta que descubrí lo que te contaba recién En un concierto en vivo del maestro Ricardo Pelican Junto a Walter Malosetti Y ahí me llamó poderosamente la atención El estilo, el sonido Y ahí indagué y traté de incursionar Y de hecho me metí de lleno En estudiar el género Estudiar con estos grandes maestros Y el folclore llegó después Siempre estuvo Siempre lo he escuchado El tango, la música ciudadana Piazzolla, bueno obviamente Mercedes Sosa Y grandes Grandes del folclore argentino Y de a poco me fui metiendo yo solito En las interpretaciones Empecé a cantar un poco Porque me acordaba de letras que escuchaba Mis Canciones que escuchaban mis padres Y de a poco me fui metiendo Hasta que bueno He encontrado en el camino Amigos que Amigos músicos Que bueno Podíamos congeniar Con el estilo En este caso del folclore Y bueno Empezaba Una nueva Una nueva fase Junto con la del jazz Que tenía Y junto con la Con la del rock Así que bueno Fue de a poco Hasta que descubrí Al maestro Roberto Grela En el tango Que no era solamente cantado Sino que se podía tocar De otra manera No era solamente acompañar Entonces Fue un cúmulo de De encuentros Sonoros A través de De la música Increíble A través de la música Cómo se puede fusionar La música Y cómo nos une Es global Es universal Y vamos a hablar De este proyecto Aquí estás ahora en Suiza De músicos cubanos Suizos Si eres el único argentino Cuéntanos un poco De este proyecto Carlos Sí Yo estoy en Suiza Desde el 2008 Y ni bien arribado Me estoy contactando De a poco Con músicos Porque como decís La música Es un idioma universal Y en ese momento Yo vivo en la parte alemana Se habla alemán Que además El país Tiene su dialecto propio Entonces es el suizo-alemán Obviamente El principio No comprendía Pero me vinculé Con músicos A través de la música O sea Era cuestión De comenzar Y ya sonaba Ya sonaba algo Hasta que me Me contacté Con un Con el bajista Actual Y líder del grupo Que me decía Que tenía un proyecto En ese momento Solamente fusionado Con Con integrantes De Suiza Músicos suizos Y de a poco Fue incorporando Gente latina Digamos ¿Y qué tipo de música Haste en Carlos? Específicamente Son cubano El son cubano El bajista Artur Arturo Sería en español Siempre se interiorizó Por la música Centroamericana En este caso La música cubana Y específicamente El son Y ahí comenzamos Juntos A empezar A hacer algunas Composiciones Y de a poco Fuimos conociendo Percusionistas Trompetistas Y de repente Empezamos a tener Una formación De seis personas Entre suizos En ese momento Había un Gran maestro Croata En el piano Y además Este Artur El jefe De la banda El líder de la banda Que es suizo Yo De Argentina Y empezamos A componer En español Debido al idioma En mi caso Era la parte Más fácil Me tocaba a mí Porque bueno Era el idioma materno Entonces Se hizo Se comenzó A hacer una fusión De esto Ya te hablo Hace como Seis, siete años Atrás Y a medida Que fue Incorporándose Gente De 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 Latinoamérica Bueno Se hizo más compacto Toda la parte musical Obviamente El tipo de música Es muy internacional Imagino Que la música Que hacen Gustará muchísimo Y cuéntanos Un poco De Si están haciendo Conciertos En vivo Porque toda esta pandemia Es muy dinámico ¿Cómo está Hoy la situación En Suiza Que están haciendo Conciertos O siguen Todo Streaming Y qué pensás También De los conciertos Online Que los artistas Tuvieron que hacer Sobre todo El año pasado Porque bueno Estaba todo Confinado Todo cerrado Y bueno ¿Cómo viviste Todo esto Y cómo vivís Ahora? Sí En un principio Lo de la música Latina Digamos Tuvo un boom Cuando salió La película Buenavista Social Club No sé si te recordás A partir de ahí Se armaron Muchos clubes Mucha gente Comenzó a bailar Este tipo de ritmos Y al mismo tiempo Se armaron Muchas bandas En las cuales Arturo Armó su grupo Y tiene Muy buena aceptación Hay mucha gente Que va Que baila Mucha gente Que viaja Obviamente A Latinoamérica Sigue aprendiendo El baile Sigue aprendiendo Lo de la música La latina En este caso La música cubana Este Y tiene muy buena aceptación Realmente Lo de los conciertos Sí Lo de la pandemia Interrumpió bastante La actividad Este Porque bueno Previo a la pandemia Tuvimos la chance De grabar un disco Con Bueno Con aceptar Muy buena aceptación Pero bueno Justo Llegó el momento Este Difícil Que estamos pasando La primera fase Digamos Y ahí se interrumpió todo Teníamos varios conciertos Para brindar En distintas ciudades Del país Presentando este material Y bueno Lamentablemente Tuvimos que Frenar La gama de conciertos Que había Y reprogramar Obviamente En la reprogramación Hay reprogramaciones Y Nosotros Tuvimos La La idea De no hacer Streaming No porque No nos gustara Sino porque Esperábamos Primero tener La posibilidad De nosotros mismos Podemos ensayar Al ser una Agrupación De varios integrantes Somos 6, 7 A veces Se hacía un poco Difícil Con las restricciones El hecho De juntarnos En una sala De ensayo Que tenemos La propia Si bien es Cómoda No teníamos La distancia No queríamos Tener ningún inconveniente Con Este Con ese tipo De cosas Entonces optamos Por trabajar Cada uno En su casa Con playbacks Y siguiendo En la composición Siguiendo En contacto A través De De las De la tecnología Que tenemos ahora Pero decidimos Esperar a que se Reprogramen Los conciertos Que por suerte Hace ya un mes Un poquito más De un mes Hay El país está funcionando En un 75 80% Diría yo Prácticamente Hay Ya se pueden generar Conciertos De hasta 100 personas Obviamente Con los Con los cuidados Que todos ya sabemos Cómo funciona Y Con la distancia Los conciertos Acá de 100 personas Se pueden realizar Open Air Al aire libre Pero Con la distancia De 2 metros A la entrada Para adquirir un ticket Posiblemente Seguramente Pueden Pueden solicitar El test Obviamente Y si no En lugares cerrados De 50 personas Como así también Un poco de que está pasando En toda Europa Verdad Carlos Exactamente Exactamente Y lugares cerrados 50 personas Y fiestas privadas Algunos cantones Algunas provincias Digamos Tienen sus propias Reglamentaciones Entonces Se manejan Con 50 personas Otros con 30 Otros con 40 Entonces De acuerdo a eso Vamos observando Y viendo Y tratando De fijar Nuevas fechas De las canceladas Y cuéntanos Que fechas Para todos Nuestros amigos Quizás tengamos Amigos que estén En Suiza Amigos argentinos O extranjeros Que quieren escuchar Música en vivo Finalmente Sí En un principio Bueno Como sabrás Ahora Comienzan las vacaciones De verano En julio Y la mitad de agosto Por lo menos Que son las vacaciones De las escuelas Entonces Entonces En ese momento Es como que La mayoría De la gente En este caso Aparentemente Va a ser Un turismo fuerte Pero interno Debido a esta situación Entonces Hay como Un Un Standby Entonces A partir del 3 De septiembre Ya vamos a Poder tocar La primera fecha Que tenemos Confirmada Es el 3 De septiembre Y a partir De ahí Bueno Tenemos hasta diciembre Unas cuantas fechas Para Para poder hacer Entre privadas Y públicas Siempre y cuando Las restricciones Se mantengan Y siempre y cuando Las condiciones Mejoren un poquito Más todavía Carlos Contame un poco De las redes sociales Si sos activo Que te parece Si te parece Un instrumento Importante Para un artista Que relación Tenés con las redes sociales Y nos das Tu contacto Si Realmente Lo de las redes sociales Me parece Es una ventana Al mundo Tanto como Para observar Como para Para mostrar Lo que Las personas Van haciendo Tanto En la música Como en otras artes Me parece Sumamente importante Me parece Útil Muchas veces Quizás Algunos colegas Lo critican Pero bueno Yo creo que Es una herramienta Muy útil Porque nos Permite estar conectados Con el mundo Obviamente Al punto De que uno Puede poner Su música Online Y de repente Uno nunca sabe Donde lo están Escuchando O sea Nos han llegado Invitación de Colombia Por ejemplo Para poder ir Ya que la música Nuestra suena fuerte Nos ha llegado Nos ha llegado Invitación de Ecuador Porque bueno Las emisoras de radio Periodistas Identificaron la música Identificaron nuestro material Y se contactaron con nosotros Esto fue hace dos meses atrás Así que también Estamos en perspectivas De poder Hacer algún viaje En el futuro No muy lejano Pero me parece Una herramienta Sumamente importante Sumamente importante Para los músicos Y para la mayoría De los artistas Y nos deja Entonces Tu contacto Carlos Sí Yo tengo Una página En la cual Yo trabajo También aquí Como docente Obviamente Está en alemán Carlos Ramírez Punto online En la cual Bueno Doy clases También virtuales Cuando fue necesario Fue una gran ayuda Una buena herramienta Este De guitarra Un poco el bajo También toco percusión Este Así que sería Carlos Ramírez Punto online Al momento Está en alemán Todo tu Tu trayectoria Tu trabajo Y contactarte también Para Bueno Si usted quiera Tomar clases ¿Cómo es trabajar Con tu mujer? Porque Que trabajás Con tu mujer También Andrea Que ella Es tuista Sí Andrea Es mi esposa Este Y bueno Gran El gran El gran mérito De que yo esté aquí En este país Este Ha sido a través De que nos conocimos En Buenos Aires Ella grabó Su segundo disco Su primer disco Lo grabó en Nueva York Ya hace unos cuantos años atrás El segundo Lo grabó en Buenos Aires Y ahí fue donde Nos conocimos Y ahí Tuve la oportunidad De venir A conocer Primero Y ya Instalarme Ya tenemos Formado una familia Y al mismo tiempo Tenemos conformado Un dúo Que a veces Puede ser Trío Cuarteto Hemos grabado El último disco Hace dos años atrás Y trabajar con ella Bueno Sí Es este Mucho más La relación Digamos Es mucho más fluida Porque estamos en casa Y a veces A veces suele suceder Así Carlos Tengo una melodía Ok Agarro la guitarra Y buscamos Rápidamente Qué podemos hacer Tenemos la chance De grabar nuestras cosas Este Y dejar Registro de las ideas Para después Poder proyectarla A gran escala Digamos Con los músicos Tenemos un pianista Que en un momento Fue su productor Y un percusionista Argentino También Que Que nos acompaña Entonces es bastante Activo Todo Porque siempre Uno de los dos Vamos cantando Por la calle Y Nos decimos Wow Qué buena melodía Qué buena Y Andrea Escucha música argentina Conozca Sí Sí Andrea Andrea Sí Cuando estuvo en Argentina Estuvo grabando Cuando estuvo grabando Su disco Obviamente se interiorizó Muchísimo más Aún Hace unos cuantos años Atrás Tuvo la chance De conocer Argentina Más que nada Buenos Aires Y ahí se interiorizó Y ahí se interiorizó Por la música Sí Ella canta en español También Canta boleros Le gustan mucho Los boleros Y un poquito Algún tango Siente mucho respeto Obviamente Por la música Argentina Siente mucha Admiración De hecho Por la poesía Yo a veces En casa Canturreo Algún tango Y ella Me presta atención Y me pregunta Quizás por el lunfardo Y me consulta De qué se trata la letra Entonces hacemos Una explicación Y se queda Realmente sorprendida Porque Le llama poderosamente La atención La poesía Tanto para lo dramático Como para Es como Muy llamativo Es fantástico Es muy llamativo Es tremendamente llamativo Compartir la música Y la pasión Es fantástico Sí Aparte imaginarás Al estar lejos Bueno Siempre vienen Más aún Melodías Canciones Que uno ha escuchado Toda la vida Tanto del folclore Como del tango Y esas cosas Al estar lejos Bueno Tienen Tienen un Efecto especial Digamos Así es Así que Carlos Te agradecemos Muchísimo Por estar En nuestro programa Canción Argentina Por el mundo Amigos Los invito A descargarse La aplicación A ti también Carlos De Canción Argentina Y si no Ir a la página Y apoyar A los artistas Que están En Argentina Y que están afuera Como Carlos Ramírez Que está en Twitter Te dejo la palabra Así saludás A tu familia A la gente En Argentina Y a la gente Que va a seguir Este programa En todo el mundo Bueno Muchísimas gracias Viviana Por esta oportunidad De compartir Este espacio Que ya te lo dije En privado Me parece Fantástico Porque tenemos Mucho talento Mucho talento En todas partes Del mundo Y la verdad Que me siento Alagado De poder Hacer música Música Argentina En español Y poder compartir Y poder mostrar A otra gente Que quizás No pueda comprender El texto Pero comprende Lo que dijiste recién La cuestión pasional La cuestión del amor A nuestras raíces Digamos Eso se nota Y se manifiesta En el arte Así que te agradezco Muchísimo Y un saludo Muy grande A toda la A toda la Argentina Gracias Gracias a vos Gracias Besos a todos Amigos Adiós Adiós